¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy el de Cacquillo y me da muchísimo gusto saludarlos desde Tereape. Ya se nos llegó el fin de semana, así que vamos a ver las temperaturas que nos esperan durante estos días. Comenzamos con la ciudad de Reynosa. Hoy viernes 24, la temperatura máxima de 35 grados centígrados y la mínima de 25 grados, con un fin de semana parcialmente nublado. Tenemos en la ciudad de Macal en el sábado 25, la temperatura máxima de 36 grados centígrados y la mínima de 26 grados, con un día soleado. Nos vamos ahora a la ciudad de Matamoros, el viernes 24, la temperatura máxima de 33 grados centígrados y la mínima de 26 grados, con un día soleado. En la ciudad de Regia, Monterrey, el sábado 25, la temperatura máxima de 36 grados centígrados y la mínima de 23 grados, con tormentas aisladas durante el día, así que tenga un poco de cuidado. En la ciudad de México, el sábado 25, la temperatura máxima de 23 grados centígrados y la mínima de 16 grados, con tormentas durante el día. Nos pasamos ahora a la ciudad de Cancún, el domingo 26, la temperatura máxima de 29 grados centígrados y la mínima de 24 grados. Se esperan tormentas aisladas durante los tres días, así que tenga cuidado. Y para finalizar, en la isla del Padre, el domingo 26, la temperatura máxima de 32 grados centígrados y la mínima de 26 grados, con un día soleado, así que podrá disfrutar de la playa. Yo me despido de ustedes, pero los espero el lunes en www.tevega.com. Les mando un besote, que tengan muy buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!